Tú te pones loquita de noche, me gusta salir con las mías Con mi vasitos arriba, tú te pones lo que llama a mi ya Soy ansioso por estar solo tú y yo Si te invito a una copa dijimos que hablamos, en verdad nos sentamos Y tú te acercas con esa boquita, perder el respeto que se necesita Tu necesito sensual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seduto Me invito a que estás loquita, y como sueles estar Tú te pones loquita de noche, me gusta salir con las mías Con mi vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, me gusta salir con las mías Con mi vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Y tú te pones loquita Estoy ansioso por estar solo tú y yo Si te invito a una copa dijimos que hablamos, en verdad nos sentamos Y tú te acercas con esa boquita, perder el respeto que se necesita Bailecito sensual, y sabes que esto va a terminar mal Y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seduto Y siento que estás muy linda, como sueles estar Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con las mías Con mi vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con las mías Con mi vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila, baila Muchísimas gracias a esa gente linda, eh Esperemos que le hayan pasado bien junto a la naranja mecánica Y esta cara aquí en el octavo festival de orquestas ¿Se cansaron? ¡No! Seguimos ¿Seguimos o nos vamos?